Esto es Jazz en el Camino Magazine, un programa que te acerca al universo del jazz desde Radiopolis en Sevilla. Noticias, entrevistas y propuestas en torno a la música que nos apasiona. Conducido por Antonio Torres y Rafael Bascón. Jazz en el Camino Magazine. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición número 2 de Jazz en el Camino Magazine, nueva temporada. Tenemos grandes novedades, nuestros dos programas de jazz se fusionan en un solo espacio, Jazz en el Camino. Esta nueva temporada cada semana vais a tener un magazine con variedades y a la semana siguiente un especial monográfico realizado por Rafael Bascón y Antonio Torres. Efectivamente, Rafa. Iniciamos un nuevo proyecto, por eso estamos en el programa número 2, porque Jazz en el Camino lo escuchamos hace una semana. Y es verdad, con el mismo nombre, pero con formatos diferentes. En una semana haremos un enfoque monográfico del jazz sobre algún autor, sobre actuaciones en directo, etcétera. Y el que hoy nos toca sería Jazz Magazine. Exactamente, que va a ser una revista donde vais a poder tener información del multiverso del jazz. Exactamente. Pues vamos a empezar. Hoy tenemos precisamente un magazine bastante interesante porque hemos viajado a través de Antonio Torres a Vitoria, a un gran festival que ya os anunciamos en la anterior etapa, pero que hoy traemos las conclusiones de cómo ha sido esa evidencia en Vitoria. Sí, mantenemos una tradición, además me parece muy saludable, de en verano huir hacia el norte y ir hacia festivales importantes que se hacen en nuestro país, fundamentalmente el de Vitoria y el de San Sebastián. Probablemente el de San Sebastián es el festival más antiguo de España, hace este año su 59 edición, y el de Vitoria, que es el 47, o sea que también es de los más antiguos que hay en España. Y bueno, pues precisamente de nuestra experiencia en este viaje veraniego, pues vamos a intentar transmitir novedades y buena música que se escucha en este festival. Primero en Vitoria y dentro de un par de semanas iniciaremos un especial de San Sebastián. Y como podéis oír por debajo, oís a una gran Big Bang. Con alguien de la casa, ¿no? Alguien de la tierra. Es, efectivamente, precisamente el vitoriano Pablo Martín Caminero, un contrabajista impresionante. Vamos, de hecho, una semana antes de su actuación en Vitoria, lo tuvimos en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con otro increíble pianista, con Alex Condes. Alex Condes es el gran pianista andaluz. Un pianista impresionante que además, bueno, de padre, creo que es cantador de flamenco, y que, bueno, ha transmitido esa cultura a su hijo. Y lo digo porque lo que presentó Pablo Martín Caminero en Vitoria precisamente es un proyecto que lleva ya mucho tiempo trabajándolo sobre el jazz y el flamenco. Sí, sí. Un proyecto de fusión impresionante. Además, muy curioso porque con una banda alemana, ¿no? Sí, 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 es curioso porque, bueno, jazz flamenco de un contrabajista de Vitoria y además ejecutada por una de las mejores beat band que hay en Europa, que es la de la de Hamburgo, la NDR Beat Band, la Beat Band de Hamburgo, bueno, una banda con unos músicos impresionantes y con unos arreglos muy trabajados de un director noruego, bueno, el jazz... Totalmente multiécnico, multiintercacional. Sí, sí, pero que la música de flamenco, pues, cabalga sobre todos esos contextos de forma increíble. Y además con dos refuerzos muy importantes que se lleva Pablo Martín Caminero, que son el pianista Moisés Sánchez y el batería Borja Barrueta, que, bueno, pues, le dan, pues, bueno, ese aire necesario para que el flamenco luzca, ¿no? Así que, bueno, pues, la verdad es que fue un proyecto, una buena costumbre que tiene Vitoria de hacer un gran proyecto cuando empieza el Festival de Músicos del País. El año pasado fue Baldo Martínez y este año, tocando en casa, Pablo Martín Caminero, como estáis oyendo sonar. Hemos podido saborear a través de la 2 de televisión alguno de los grandes conciertos de Vitoria Gasteiz de este año 24, además de este maravilloso concierto que hemos estado un poquito saboreando a través de televisión, lo que hemos podido localizar a altas horas de la noche su emisión. ¿Qué claves habéis encontrado nuevas que os ha llamado más la atención este año? Bueno, lo que acabas de decir, que creo que tiene cierta importancia y hay que remarcarlo, tanto en Vitoria como en San Sebastián, la televisión pública transmite todo el concierto, la pena es que no se lo puede uno bajar porque... No todos, pero de Vitoria más que de San Sebastián, ¿eh? Sí. Ha cubierto muy bien este festival. Y bueno, lo puedes escuchar en RTV Play, pero durante un tiempo, creo que a los tres o cuatro meses pues ya desaparece. Da la opción de que te lo puedes bajar, ¿eh? Pero puedes bajar. Bueno, por eso no lo sabía, yo voy a intentarlo. Bueno, lo cierto es que, bueno, pues todo el mundo en España puede bajarse los magníficos conciertos del Festival de Jazz de Vitoria y también del de San Sebastián. Y ese no los emiten todos, ¿eh? Te lo digo ya, porque lo he estado buscando y algunos no. Y bueno, tú dices las claves, pues yo creo que las claves que desde hace algún tiempo, bueno, con el director, que también traemos una entrevista con él en el programa, Íñigo Zárate, pues yo creo que las claves las da un poco también en esa entrevista, como veréis. Yo, y estoy muy de acuerdo con él, básicamente un programa muy variado, de alta calidad, bueno, y asumiendo un cierto riesgo también. Eso te voy a decir bastante riesgo, ¿no? Sí, sí, asumiendo un cierto riesgo en la programación. Como veréis en la entrevista, bueno, pues yo creo que él está muy convencido de que las fronteras del jazz no existen, ¿no? Y que por lo tanto el jazz es una música de fusión, de integración, de hibridación cultural. Y bueno, yo creo que lo que se oye, pues responde en la programación a esa idea. Y bueno, una demostración de esto es el tema que vamos a escuchar de sonidos cubanos. No va a ser el único que vamos a escuchar en este programa. Ha apostado usted yo por un... Sí, pero con sonidos muy diferentes, ¿no? Bueno, el otro será más clásico y este es un sonido que busca los ancestros de la música... Afroamericana. Afrocubana, afrocubana, ¿no? Bueno, con un trío formado por un bajista de origen mozambiqueño, Childo Tomás y un cubano, Ernestico Rodríguez, a la percusión, y la protagonista, la violinista, Ilian Cañizares. Bueno, muy espectacular en su forma de tocar el violín, como veremos. Y bueno, pues con un enfoque de la música cubana totalmente diferente, que la gente yo creo que asumió con bastante interés. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos viendo algunos de los mejores conciertos, escuchando algunos de los fragmentos de los mejores conciertos, y sé que este vibrofonista a ti te gusta bastante, ¿no? Bueno, yo es que, claro, soy muy de los músicos que crean atmósferas especiales, ¿no?, en su música. Y Joel Ross, pues así como lo hizo claramente Immanuel Wilkins el año pasado, pues este exactamente igual. Además con la misma casa de disco, Blue Note, donde, bueno, pues son figuras emergentes que están pegando muchísimo en lo que es la vanguardia del jazz en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, alrededor de su música, pues crea esa atmósfera de ostinatos, de... De una vanguardia, pero de una vanguardia muy amable, ¿no? Sí, con unas melodías muy amables, pero que a su vez, bueno, pues conviven con ostinatos mucho más agresivos, y bueno, con un conjunto de músicos muy importante, entre los que hay que destacar, pues bueno, a una conocida nuestra y de este programa, que es María Gran. María Gran, cuando estuvo en Sevilla, precisamente, en el festival del año pasado, tuvimos una entrevista muy interesante con ella. Es verdad que vino con un proyecto muy personal, muy basado en, bueno, con muchísimos riesgos desde mi punto de vista, cantado fundamentalmente, y bueno, cuando ella es asofonista fundamentalmente, vamos, básicamente, y que aquí lo demostró con Joel Ross de sobra, porque la verdad es que es increíble como el sonido, la potencia, la fuerza que aporta a la música de Joel Ross, que además con la contrabajista Canoa Mendes Hall y el batería Jeremy Dutton, pues la verdad es que fue una delicia de concierto. Para mí fue el concierto que más me gustó de la oferta que ha hecho Vitorio este año. Sí. 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno, pues la verdad es que de entrada me pareció que es una voz espléndida, bueno, con sus cosas Claro, experimental, ¿no? Y después un RAE que es una música espacial, espacial pero sin nada eléctrico por medio, ¿no? Con unos intérpretes increíbles, bueno, el espectáculo del batería, la ha elegido con todo tipo de artilugio haciendo cosas raras dentro, hasta un Blas & Decker saca, que se puede ver en las crónicas que he hecho para más ya, se puede ver alguna foto en este sentido Tuve suerte de verlo en la televisión y la verdad es que esto sonó bien Y bueno, yo Sunra lo conocía porque actuó hace un par de años en Yazzara, que hablaremos también, que se acerca en nuestro programa y a mí me dejó muy impresionado Y la fusión que hizo con el niño de Elche, la verdad es que a mí me gustó y creo que el público salió bastante contento con sus excepciones, ¿no? Porque hay gente que le toquen las esencias pues a veces no le gusta mucho Sí, le pasaba hasta al maestro de Granada, ¿no? Imagínate, este que es más joven Pero yo creo que lo que va a sonar yo creo que les va a gustar a nuestros oyentes Y me sale la pena, pero siempre alegre, la joven más feliz del mundo, malada soy Soy sacia y cainat, sonro y me supo, también yo soy amina Estuvimos aquí No tengas miedo, tu respuesta es la misma Yo tú aquí ahora, malada soy Un niño, un maestro, una ploma y un libro Pueden cambiar el mundo, malada soy ¡Suscríbete al canal! Niño, un maestro, una pluma y un libro Pueden cambiar el mundo para la ser Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Un niño, un maestro, una pluma y un libro Pueden cambiar el mundo para la ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora vamos con ese testimonio que ya Antonio nos ha referenciado, porque contamos con una sorpresa, que es las palabras del propio director del festival. Sí, tuvimos la suerte y la gentileza por parte de Íñigo de conceder una entrevista para este programa. Y creo además que es una entrevista interesante, donde precisamente debate sobre dónde están los límites del jazz. Así que vamos a escucharla. Estamos con Íñigo Zarate, director del Festival de Vitoria. Esta semana la entrevista para Radiópolis, para una radio sevillana que tiene una programación de jazz toda la semana. Y bueno, que siempre damos una atención a los festivales del norte, y especialmente al de Vitoria. Y te digo un poco el porqué. Vitoria prácticamente empezó cuando empezamos en Sevilla con el primer festival de jazz, allá por los 80. Vitoria empezó un poco antes. Y bueno, hemos seguido una trayectoria, la nuestra mucho más corta, porque duró solamente 15 ediciones. Seguimos manteniendo festivales, pero aquel se terminó. Y la primera pregunta que te quería hacer, ¿cuál es la clave de la permanencia, de la supervivencia de un festival de jazz en una España tan variopinta para esta música como ha sido el jazz? Pues supongo que la apuesta institucional en primer término, sin esto estaríamos muertos, porque como hemos hablado alguna vez, somos una asociación sin ánimo de lucro. Tenemos un convenio muy importante con el ayuntamiento, que es económico, pero tan importante como el económico es el resto de convenio que tenemos, pues de cesión de espacios, por ejemplo. Por ejemplo, nos ceden el teatro, nos ceden en Dizorroza, si todo esto tuviésemos que pagar gastos de alquiler de estos espacios, por ejemplo, se convertiría en imposible. Entonces, este tipo de ayudas que van más allá de las económicas, al final es voluntad, es voluntad política. Si hay esta voluntad, pues es todo mucho más fácil, claro. Y curiosamente, además, es algo que permanece en un espacio territorial tan pequeño, bueno, pequeño en relación a otros, como es el País Vasco, que mantiene Ghecho, Donotzi y Vitoria de forma permanente. Yo creo que es ya un poco por tradición. Ahora hay festivales por todos los sitios, hay pueblos muy pequeñitos con festivales de verano y cosas así. Y ahora hay festivales por todos los lados. Pero estos tres en concreto, como son de los primeros que ha habido en España, yo creo que sí que se ha hecho un poco tradición entre las instituciones y ahora soltarlos yo creo que... Bueno, y porque funcionan bien, de hecho, vamos, están funcionando bien. O sea, pues, bueno, entras en la rueda, en las rutinas de las instituciones y de los presupuestos y estás ahí y entonces yo supongo que ahora salir es complicado.